El delantero paraguayo Lauro Casal tiene dos finales disputadas en su carrera que comenzó allá por el 2005 y las dos las ganó. Ahora quiere sumar un nuevo título con el municipal Pérez Celedón este sábado cuando disputen el segundo juego de la gran final de la apertura. Los cetros del Guaraní fueron con el Silvio Petirossi de Paraguay y el Aucas de Ecuador. Lo valoro mucho y bueno, ya que llegué a esa distancia como se dice a lucharla, son dos partidos finales que no conocemos mucho con el rival y bueno, a pelearla para quedar campeón y hacer historia en esta institución. Con ventaja de un gol, el sueño del delantero está intacto, aunque saben que este sábado el último juego de la gran final será muy duro. La tercera y espero que la pueda ganar otra vez y bueno, para que quede a uno como logro deportivo y como dije en principio, que quede uno como historia aquí en la institución que va a ser la primera estrella que se pueda conseguir con el equipo. Casal dejó atrás un inicio complicado aquí en el sur, donde tuvo que luchar para acoplarse al equipo guerrero. Bueno, lo primero fue difícil el clima, que a uno le costó adaptarse un poco. Obviamente el fútbol, que también era muy diferente a todo fútbol que uno venía jugando y a los compañeros, que fue uno adaptándose poco a poco y así poniendo uno a tono como se dice en los físicos. Entonces llegué a mi 100% como se dice para aportar los míos, goles. Casal tiene nueve goles en la apertura. Casal tiene nueve goles en la parte de 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 la parte de